Estamos con la organización del sexto encuentro regional de teatro universitario. Van a ser los días 28, se van a estar desarrollando viernes 28 y sábado 29 de octubre con talleres, espacios de diálogo y también producciones teatrales que se van a estar desarrollando en los teatros acá de la ciudad de Río Cuarto. Y este año sí, la temática, el eje central de este encuentro va a ser cuerpos y diversidad con la intención por ahí este año de apuntar a llegar a los docentes y estudiantes, futuros docentes, porque teníamos desde el elenco de teatro, por ahí había surgido esta necesidad de poder brindar a partir del teatro como una herramienta para poder trabajar en la ESI en las escuelas. Que por ahí se están pidiendo a los docentes que se trabaje en la educación sexual integral y no saben cómo. Entonces con esa intención era poder brindar distintos talleres desde lo teatral para poder trabajar en la ESI en las escuelas. Así que bueno, en base a eso van a estar desarrollándose los talleres y las obras de teatro también. Quienes quieren participar en alguno de estos días del encuentro, lo pueden hacer de manera gratuita. ¿Cómo pueden consultar este cronograma? Bueno, en la página en el Facebook de la Universidad de Arte y Cultura está todo el cronograma y está también la planilla de inscripción. Los talleres que apuntan a docentes y estudiantes también de esta universidad y también de la región es para poder inscribirse en la página, en la planilla y bueno, y esto de poder trabajar desde esta mirada de perspectiva y ESI son totalmente libres y gratuitas. Y en cuanto a las producciones de teatro, a las 17 horas del día sábado 29 viene la MUCA Teatro desde Córdoba con una obra que se llama La Niña que fue Cirano, que también toca esta temática. Está destinado a público infantil, adolescente y por supuesto padres y público en general totalmente libre y gratuito. Y el día sábado a las 29 también, a las 21 horas, en el Teatrino de la Trapalanda estamos nosotros con la última carta, el grupo de teatro de la Universidad de Río Cuarto. Con una vamos a estar mostrando, vamos a hacer un ensayo abierto donde vamos después a hacer un desmontaje y reflexionar un poco en base a la temática y al proceso que venimos desarrollando. ¿Qué significa para el grupo de teatro de la Universidad ver cómo va evolucionando no solamente el taller, sus manifestaciones y sus presentaciones también en los distintos teatros sino también en este encuentro en particular que ya lleva varias ediciones? Y bueno, nosotros la verdad que todo esto para el grupo realmente es adrenalina y el entusiasmo que se genera en todo el grupo, no solamente que estamos en la organización del encuentro sino también en esto de producir, producir y que también ver cuáles son los intereses también de ellos y estar manejando también estas propuestas nuevas. Este año, por ejemplo, con la última carta es un trabajo totalmente nuevo en cuanto a la forma que hemos desarrollado este proceso no hay una dramaturgia, no hay un texto, es a partir de una idea mía que surgió se la comenté a los chicos y bueno, de ahí empezamos a trabajar desde los cuerpos el proceso de la dramaturgia visual, la estética también de la obra. Así que bueno, la verdad que estamos súper entusiasmados y bueno, después de dos años de virtualidad volver a la presencialidad es como ir de a poco, volver a empezar y a ver que con estas expectativas y estas ganas de ver qué pasa.